A ratos me ofreces amor, a ratos pues no quieres ataduras ni problemas ni contratos, a ratos me ofreces amor, a ratos te gustan las aventuras como a todos los novatos y me dices que el amor de tiempo entero siempre deja cicatrices y se olvidan los te quiero y me juras que besar a todas horas no te sabe a travesuras y es que a diario te enamoras tu respeta el amor que ayer te di hoy mi agenda está completa y no hay ratos para ti a ratos me ofreces amor a ratos te gustan las aventuras como todos los novatos a ratos me ofreces amor y no hay 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 ratos me ofreces amor